Muy buenas tardes, hoy es domingo 27, 27 de febrero del año 2022. La Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, Azocol, los quiere invitar a este viajecito. Aquí bajando del Cerro de Yaguarón, del Cerro de Yaguarón bajando por aquí. Invitándolos para que los paraguayos que se encuentran en el exterior disfruten un poquito de este viaje. De este viaje de a pie que estamos aquí, la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, Azocol. Mire esa vista tan hermosa que se ve por allá, espectacular, espectacular. Espectacular acá, así es que. Ah, hay otro camino. Ah, bueno. Vamos. Acá. Espectacular. Espectacular esta vista aquí desde el Cerro de los paraguayos que se encuentran en el exterior. Vamos a mostrarles este viajecito caminando. Caminando. Dice que es el protocolo del ministerio. Ah, claro. Ah, claro. Ah, claro. Está bien, me parece muy bien. Y conocemos también el otro camino. Vamos a mirar la pisa del bombero con nuestro guía acá, nuestro maestro. Eso, yo estoy grabando para, para el canal de YouTube. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? A ver. Herminio Espillaga. Un saludo aquí con Herminio. Herminio Espillaga. Herminio Espillaga. ¿Cuánto tiempo llevas acá? Dos años estoy acá. Y viene mucha gente acá. Mucha gente. Sí. ¿Y cuál es el protocolo del ministerio? El ministerio, el protocolo acá es subir por el frente, bajar por atrás con tapabocas, se sube. Eso. Yo tengo mi tapa. Hola, por ejemplo. Esta. Eso es el protocolo del ministerio. Entonces, nos cuidamos. Acá tengo mi gel. Eso. Miren bien. Qué bien. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Y continuamos aquí, colombianos residentes en Paraguay, la Asociación Azocol. Y para los paraguayos que se encuentran en el exterior, para que emigren y quieran venir. Nadie sabe lo que tiene, sino cuando lo pierde, cuando nos encontramos lejos de nuestra tierrita, allí en donde añoramos. Miren estos paseos tan hermosos. Miren estos paseos tan chéveres. Ya ven, María purísima. Hoy sí se van a dar un champús. Ahí hay un colombiano. Ah, sí. Un colombiano y un venezolano que trabaja. Ah, mira, vamos a conocerlo. Claro. Ah, mira qué bien. Qué se dedicó. artesanías es su artesano a excelente salude en guaraní a los paraguayos que se encuentran en el exterior invítelos que vengan para su tierra y conocerla y pueblo que la hoy en la llevaron a cerro de yaguarón hay votado con los seis que están bajando y la paraguay viene a conocer especialmente el cerro de yaguarón y excelente ya escucharon ya escucharon ustedes ya escucha a como como y en español que sería a mí a mí y con agua mira y por eso qué calidad se llama y cua que era nada agua dormilona mira con tanta alquiler agua naciente a ver un saludo un saludo mi hermano para los paraguayos en el exterior principalmente muchos saludos muchas gracias a ver por dónde acá es la huella de santo tomás ah santo tomás eso y este este monumento que deja estos son los mitologías de areguá de guay de yaguarón perdón acá la mitología de yaguarón y continuamos aquí haciéndoles conocer a todos ustedes la huella y si queremos ir más rápido abajo nos tiramos de cabezas esta es la huella de santo tomás a ver a ver para que me enseñe la enseñanza acá uno camina acá ah y acá y después ah mira si este por ejemplo si si alguien si pone tu pie ahí pedís tu deseo tu corazón tu deseo venga con mucha fe Iván con mucha fe con mucha fe vos pedís lo que vos querés santo tomás de bala eso escucha Iván con de corazón de corazón ahora yo me paro acá también y acá y acá y acá me quito el sombrero y tengo que dar el paso allá este si queda medio berraco porque es grande pero bueno ahí está los santos son grandotes excelente muchas gracias ahí si van tiene que ponerse el tapabocas porque ahí vienen muchos muchos con él ahora por ejemplo ya se sacaron claro y ya tenemos vacunas yo tengo las tres vacunas acá van a encontrar artesanía ah ah mire si yo cuando vine recién estaban construyendo el museo acá ah qué maravilla me vas a contar un poco allí y ahí está ah 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 está cerrado a qué hora se abren ah y este al museo tabá yaguarú se llamaba el indio ah el indio por eso vino los que estuviste acá ah y entonces descubrió el dueño del cerro es yaguarú ah entonces él los que subiste pone el nombre yaguarón ah mire así es antes no había esto esto loca porque yo había subido antes hola acá está la periódora de colombianos ah venezuela colombia venezolano de dónde de qué parte de venezuela es el video para youtube mire qué hermosa artesanía piedras de qué parte de venezuela de caracas la capital y el y su marido el compatriota y de dónde es de qué parte cucuteño ahí por eso se encontraron los dos donde se encontraron ustedes en caracas y que hacía ese colombiano por allá trabajando como fue como y cómo fue que le enamoró el colombiano cuéntenme cuál fue el secreto usted le enamoró usted le enamoró a él seguro seguro claro y este colombiano se quedó loco cómo llama él tu marido pedro pedro qué pedro jose tenés hijos bueno pero piensan tener en planes bueno cuando dios mande cuando dios mande y cuánto tiempo llevan acá en paraguay dos años bueno yo quiero que le envíes un saludo te cuento que este es nuestro canal de la asociación de colombianos residente en paraguay a socol vos entras en youtube encuentras a socol y para que le envíes un tengo muchos amigos venezolanos no sé si usted está en la asociación de los venezolanos sí a bueno con les conozco más o menos a todos que son muy trabajadores todos así como usted envíele unos saludos a todos sí le enviamos saludos a todos los hermanos colombianos venezolanos y paraguayos y bueno todos somos una misma nación y estamos contentos de estar acá en paraguay que nos ha abierto las puertas y de confraternizar también con nuestros hermanos colombianos y usted que dice ahora de venezuela que le tumben a maduro para claro por supuesto y lo que queremos es para la paz la paz la prosperidad y para todos que no tengan que salir al exterior sino estar allí y dios quiera con la ayuda de dios el milagro a veces tarda pero llega muchísimas gracias sí gracias muchísimas gracias muy amable y bueno y continuamos por donde andan por asunción ustedes para visitarlos un día de esto no estamos acá en Jaguarón ah ustedes todos los días vivimos acá ah claro anota mi teléfono si quieres si me hagas lo que pasa es que estoy grabando acá el video 0972 0972 20 44 87 y su nombre Iván Iván Aristizábal muchísimas gracias muchísimas gracias 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 buenas 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 hola buenas hola hola ¿qué tal? acá te quiero presentar a un colombiano que viene aquí ¿qué tal? ¿cómo está? ¿cómo me le va? mucho gusto es un video para el que estoy grabando acá en el cerro de la asociación de colombianos residente en Paraguay a Socol yo soy colombiano llevo 36 años acá en Paraguay me siento un paraguayo más cuando yo subí acá no había este comedor cuéntenos un poquito la historia de acá de su comedor todo tu nombre tu nombre completo tu fecha nacida perdón tus años yo me llamo Sandra Patricia Paredes y trabajamos para la municipalidad de Yaguaron que el intendente es el doctor Luis Rodríguez y nosotros acá en el cerro estamos trabajando en la parte de cafetería con mi compañera Patricia Guayo y tratamos de ofrecerle a los clientes un lugar tranquilo para que venga a pasar en familia y encantadísimo que también los extranjeros de otros países vengan a visitarnos también para conocer lo que es Paraguay que tenemos muchísimas riquezas también naturales y eso es lo que estoy mostrando yo desde Paraguay siempre le muestro principalmente a los paraguayos que se encuentran en el exterior para que añoren su tierrita y venga porque nadie sabe lo que tiene sino cuando lo pierde cuando nos encontramos en el exterior allí es donde queremos y acá veo el la plaqueta cuánto tiempo Son las personas que hicieron la cafetería, la galería, el sanitario, estas personas fueron lo que la grillo por la grillo altaron cada año Ah mire claro porque acá no había eso no acá subía uno y no había ni para tomar agua No, ni sanitario ni nada Ni sanitario ni nada Ni sanitario ni nada Mire que por ejemplo el intentante hizo mandó a hacer en la pandemia Si Para que la gente escuadra ni es pasada en familia porque acá arriba es otro mundo Parece que tus problemas se van Eso me parece Muy tranquilo Pero yo quiero que les hable en el dulce y vea el idioma guaraní a todos Porque esto lo están escuchando los paraguayos en el exterior Y ellos, quien más orgulloso que uno en nuestro bello idioma guaraní que es el único país bilingüe Si Bueno, yo soy un paraguay, y yo mismo conoce el cerro de mitos y leyendas Y aquí vamos a trabajar para hacer un momento de tranquilidad Y aquí vamos con el cerro de las costas de la gente Muchísimas gracias Y acá por aquí están haciendo Que es lo que está haciendo usted ahí Hola Como me va ¿Que tal? Todo muy bien. Hábleles en guaraní porque Para que vengan acá ya, miren que sabroso. La milanesa. Milanesa de todo ahí acá, que sabroso. Sí, empanadas, sandwich, en jugos naturales. Qué interesante, mire qué interesante, qué emprendimiento del intendente, de la gobernación, todo. Así es que mucha felicidad y a ustedes también. Bien, están todos invitados para que vengan. Ah, bueno, sí, claro que sí, le esperamos a mucha gente. Gracias, hasta luego. Continuamos acá y continuamos con nuestro guía. A ver, acá por... Ah, sí, acá, mi hijo. Oye, lindo este lugar, ¿no? Está contento, Iván Junior. Mire, qué hermoso. Se respira, otro aire puro. ¿Y por dónde es que dijo que salimos? Ah, bueno. Acá hay otro camino por donde salir. Ahora sí, ¿por dónde salimos? Sí. Por acá. Eso. Sí, porque estoy grabando todo el video continuado. Adiós. Adiós. Y acá es la galería, ¿no? Ah, donde hay negocios y todo. Ah, mire, qué purete. Ah. Ah, mira, acá y de todo. ¿Puede entrar? Eso, muy bien, ¿cómo está? Ella es la jefa de acá. Ah, qué tal, mucho gusto. Este es un video para la Asociación de Colombianos Residente en Paraguay, Asocol, que tenemos un canal de YouTube. Y estamos mostrando todo lo hermoso, lo que ha progresado este cerro. Ah, ya, ya. Hábleles un poquito, pero quiero solo en el dulce y bello idioma guaraní. Ay, ay, voy a procurar. Sí, no, el Yopará, el Yopará. El Yopará. Sí, no hay problema. Cuénteles lo que tiene para vender, todo para los que vengan acá, cómo hacen para subir, que se tienen que anotar allí, porque nosotros no sabíamos y subimos de una. Ah, entonces, ¿lo más subieron por atrás? No, por ahí mismo, pero no había nadie. Ah, es que es raro. Sí. Bueno, voy a hacer yo para... Sí. Buen día. Aquí ya huereco, de Tamba, en ya vende jamás, para el turismo, para que la gente conozca lo que el Yahuarón produce. Son cosas que los artesanos y los artistas y los yahuarón producen. Son prácticamente solamente de Yahuarón. Qué importante. O sea, que de acá ya pueden venir, se pueden llevar un lindo recuerdo. Un recuerdo de Yahuarón. Y a la vez apoyan los trabajos. Sí, para los artesanos y artistas yahuarón. Vi que hay también una artesana ahí venezolana. Sí, sí, ellos son... Que le permiten ustedes. Amigos nuestros, sí que ya están hace tiempo con nosotros. Me comentaron que era colombiano y yo no conocía, pero no está hoy. El tan... El muchacho. Sí, pero la señora venezolana, sí. El muchacho ya tiene. Qué lindo. Voy a mostrarles un poquito. Por ejemplo, eso cuánto cuesta para que tengan... Se vengan con pintura acrílica. La figura, la silueta de desarrollo de Yahuarón. Uy, qué hermoso, mire. Qué hermoso. Sí. Y estos son bordados. Bordados con coche otra vez. Ah, qué lindo. Sí, esta es nuestra marca ciudad. Sería como la firma de Yahuarón. Exactamente. Marca, marca Yahuarón. Eh, Yahuarón. Sí, ¿qué? Me va a tener todo lo que... Ah, mire, qué... Están produciendo ahí, te dañando. Mire, qué lindo. Espectacular. Ya saben, y cuando vengan los que están en el exterior, los paraguayos traigan mucho dinerito. No se vengan pelados como yo. Que me vine como familia Miranda con apellido Peláez. Y este libro. Este es el libro que nuestro intendente lanzó. Se llama Vida, te cobe, sería guaraní. Ah, mire. Se lanzó y todo lo que yo venda es para nuestra parroquia. Se dona a la parroquia de la ciudad. Uy, mire, qué interesante. Espectacular. Felicitaciones a ustedes y al intendente también por verdaderamente apoyar a todos los artesanos, por impulsar la cultura en su ciudad. Muchísimas gracias. Un saludo en guaraní para todos los que están en el exterior. El saludito nada más. El guaraní. Ay, otra vez. Es ya parada. Bueno, ya está otra vez ya parada. Sí. Me cuesta un poquito, bueno. Rojano, PM, Pejuhama, Pejeshala, Orecomía. Bienvenidos para todos. O sea, les esperamos acá en la ciudad de Yabalón desde Paraguay. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos, ahora sí. Espectacular, mi guía. Qué calidad. Este, por ejemplo, son baños para... Ah, mire, para que vean los baños, que no es cualquier cosa. Es muy lindo. ¿Cómo es? Ah, hermoso. Hermoso, hermoso. ¿Y este es para, caballeros? Sí. ¿Y este es el intendente que pasó o el nuevo? El ahora que está. Ah, mire, tan pronto hizo todo esto. Todo. ¿Siste que en el segundo periodo ahora... Ah, claro, claro, pero... Pero todo a pata se vio el doble. Listo, listo. Y por eso, por eso votaron por él. Por eso votaron por él, porque verdaderamente... Hicieron bueno su trabajo, o sea, que espectacular. Hicieron su trabajo acá durante todos esos cinco años. Claro. Y entonces la gente volvieron a pedir por él. A pedir por él. ¿Cómo llama el intendente? El doctor Luis Gilberto Rodríguez Lugo. Luis Gilberto Rodríguez Lugo, el problema es que no... Espérate, tengo mi celular. Ténmelo acá, por favor, porque estoy grabando para que no se me corte el video. Ténmelo ahí. Y ya le... Le tomo... Ahí está, hijo. Y acá, así. Espectacular. Este era... Un monte total. Claro, porque por acá. Entonces, empezaron a hacer esos caminos para que la gente pueda caminar tranquilamente. Claro. Cuando es... Cuando es... El época de otro. Sí. Dentro. Acá, desde hace mucho tiempo que nosotros conocemos que la gente turística viene por aquí. Venimos, sí, porque... Pero el problema era cuando eso, la gente, acá, asaltaban los cubistas. ¿Aquí? Sí. Sí. ¿En serio? Ah. Y le sacaba su... Por ejemplo, la máquina de fotografiar. Ah, mira. La plata que tiene. Sí, los ladrones. Entonces, por eso el intendente ahora procuró para hacer estas cosas. Entonces, cubrió 10.000 guaraní, la gente que para subir. Ahora se paga. 10.000 guaraní. Sí. Entonces, para el mantenimiento de acá arriba. Ah, claro. Entonces, nosotros le decimos a los ladrones turistas que acá, por ejemplo, se paga 10.000 guaraní. Y vale la pena. Y cuando era el otro tiempo, perdía su cosa. Claro. De más de 5 millones. Claro. Tener razón. Sí, vale la pena pagar porque hay... Secamos seguridad acá. Sí. Y más que si no hay seguridad, la gente ya no quiere venir. Ya no quiere. Claro, no. Tienes miedo. Y hace dos años que estamos así. Sí. Ya tienen miedo la gente para venir. Sí, es que ya sí que... Me imagino que más adelante van a tratar de colocar que vehículos suban o no. No tienen proyecto. No, sí tiene proyecto. Tiene proyecto. Porque el Cerro Lambaré también era así. Sí. Y te acuerdas que robaban... Mandioca, poroto, ahí de todo. Ah, mira. ¿Y estas tierras son de la gobernación o de la intendencia? ¿Qué? Estas tierras. De la municipalidad. De la municipalidad. Sí. Tiene un plan intendente de ahora. Sí. Para que pueda subir un vehículo por acá. Ah, interesante, claro. Y falta poco ya. Ah, mira que... Para que haya un camino para que pueda subir vehículos, motos, de todo. Claro, interesante, interesante. Porque este camino, por ejemplo, es para el vehículo tranquilamente un trono ya. Sí. Pero allá para subir, allá, falta poco ya. ¿Y esta corresponde a la gobernación central o de la cordillera ya? Central. Ah, central todavía. ¿Ya central? Sí. Y Aguarón no es en el departamento. Ah, sí, claro. Para Guarí ya me pertenece. Ya. Ya para Guarí, ¿verdad? Sí, para Guarí. Hacia allá, para Guarí. Para Guarí. Eso. Y está central. Mire, qué hermoso. ¿Cuántas costumbras te hacen? ¿Vas a subir y bajar todos los días? Sí, todos los días. Claro, hace ejercicios todos los días. De lunes a lunes estamos acá. Mire, qué lindo que fue nosotros, de repente, nuestra asociación pudiéramos tener una tierrita acá y poner una casa para los colombianos acá. Y acá en Aguarón, por ejemplo, hay muchos terrenos. Sí. Que son muy baratos. Sí. Por acá cerca del cerro hay muchísimos. Sí, y el precio. Un lote, por ejemplo, el que sale del otro lado sale más de 30 millones de guaraníes, un lote. Sí. Acá puedes conseguir por 10 millones. Ah, sí. Ahí están los que me están escuchando en el YouTube. Por 10 millones. Por 10 millones. Sí. ¿Cuánto es la dimensión del terreno? Y algunos tienen 15 por 30. Sí, el nilo. 15. Sí, pero hay algunos que tienen una hectárea, que puede dar por 20 millones, una hectárea. ¿Una hectárea? 20 millones. Porque yo quiero hacer una plantación de café colombiano. Por acá, por ejemplo, van a encontrar así, una hectárea por 20 millones de guaraníes. Ah, mira. Yo, por ejemplo, hace un par de años, acá cerca del cerro, compré un terreno por 8 millones de guaraníes. Y qué calidad, bueno. Ahora yo hago una casa ahí y me quiere pagar 150 millones de guaraníes. Oh, mira, qué calidad. Pero no, no, no. No, no. El dinero se termina. Se termina, sí. Y eso va creciendo y va engordando, como decimos, ¿no? Ah, eso es lo que no quiero vender. Y prefiero comprar otro. Claro, eso. Este camino no había donde para bajar. No, no había. No, yo te cuento que era imposible por acá. Por acá. A ver, un momentico para el mirador. A ver, María, mire, acá estamos bajando por el cerro. Y continuamos acá con nuestro guía. Espectacular. Espectacular. Claro, no. Espectacular. Hoy, por ejemplo, ya no existan ya colombianos, argentinos, coreanos, japonés. Vinieron hoy. Oh, mira. Sí. Qué calidad. En grupo viene. En grupo, sí. Seguramente debe estar por alguna parte de acá en Paraguay. Es, exactamente. Por eso viene un grupo de argentinos que me dice que hace mucho porque ya conocen el cerro de Lleguabó. Claro, ¿no? Es que el cerro de Lleguabó. Esto es lo que falta. Esta parte no es lo que falta para el camino. Ah, para el camino. Sí, esta parte no es lo que falta. Claro. Y falta poco ya. Sí. No, claro. Claro, para ello, con maquinaria. La máquina, por ejemplo, puede trabajar cualquier cosa. Hasta ahí llegó ya el camión. Ah, mire. Ahí llegó ya. Ahí subió el camión. Ah, ya. Esto está. Así es que... Eso. Ahorita nomás le dio falta. Ahorita nomás. Ahí ya. Y por eso tengo que... Un poco para ellos. Claro, no van a gastar tanta plata. Arriba no hace calor. Un viento espectacular. Acá ya sentimos el calor por la piedra. Sí. Es... Es... Y... Ah, mire. Pues al hombro subieron todo para construir. Sí Sí Hombre ¿Cuánto tiempo subieron? ¿Había o no? ¿Había o no? ¿Había o no? No No entendamos que no está pasando y no unimos lo que valorizan y no unimos lo que valorizan y no unimos lo que dirían porque dice que la muerte tiene mucha fe Claro, claro Nos tiramos el caso allá agarramos y nos fuimos juntos a al medio ambiente al medio ambiente ¿Qué tierra hay acá acá? ¿Qué tierra hay acá? Ah, sí, en ese entonces, ¿no? El caso Ah, claro A parar la mano de destruir el cerro más bien hermosearlo Claro Claro No piensa el hombre en la cabeza para destruir el cerro Es que esto era el cerro que se terminó Sí Ah Ah Oh, mira Sí, pero mire el camino por acá cerquitica Sí Ah, claro Ah, claro empezaron iban a tumbar todito Esa es la famosa piedra guatmosi, ¿no? Sí Exactamente Sí Si querías grabar todo Todo No podías Mira, claro ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Mucho gusto? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Mucho gusto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un canal Les agradezco mucho Igualmente, señor Muy amable Dice que como es Sí Ah Que Que Claro Acá ya Ahí es donde va donde se ve que se sacó de ahí Ah, mire, mire Claro Se quería robar guatmosi todas las piedras y después dice que es muy honesto Claro Y pudieron parar Sí Desde esa vez hasta ahora ya Nadie tocaba pular Ah Ah, espectacular Nos dejamos parar los zurritas las del cerro, chavano Uh, qué hermoso Espectacular Claro Claro, sí Una historia maravillosa Estudié en la Leí el libro en la Cruzada Mundial de la Amistad que vino un geólogo Ajá A estudiar el tema de las piedras que hay acá Exactamente En el fondo hay piedras de cuarzo y todo ¿Y todo? Sí Y todo eso el intendente hizo para que la comunidad también pueda eh ganar un poco un poco de plata también Ah, claro Eso Para comer también O sea que Acá por ejemplo había gente que pone eh comida Ah, claro Eso Todo para vender Es Y entonces esto es de todo el intendente Sí Es un buen muchacho de intendente O sea Este es jovencito y a los cuantos años fue intendente porque estuvo cinco años Treinta treinta y dos años tenía Ah Sí Treinta y dos años Ah Es joven todavía Sí Sí Tiene una hija no Ah, mira Tiene una hija que apenas tiene aceite Ah Es el doctor de la esquina y de... Ah Ah, mira Y no se sirve y no se sirve del pueblo sino que sirve al pueblo, ¿no? Exactamente y por algo lo votaron o si no, no lo iban a votar el segundo periodo Claro Sí 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 Y ese dos millones él donó todo al hospital Ah, mire Él no necesita plata Claro Él necesita que... Él le... quiere ayudar a su pueblo Ajá Esos dos millones que él gana gana a poquito al hospital Claro Y no les hace esperar mucho para el pago a los empleados No, no Nosotros, por ejemplo Sí Estamos trabajando a bajar del cerro de Lleguarón acá acá mismo pagamos Ah, mira el mismo día El mismo día Ah, qué calidad Qué calidad Excelente Muchas veces acá hay uno que viene a juntar las criaturas que trae a... hamburguesa helado Excelente Me parece muy bien Excelente Excelente Ah Acá es la café Acá por ejemplo tenemos que inscribirlo Andaba para pagar Sí Cuando nos subimos los aviones Esos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Estamos haciendo un videíto para... para el YouTube nuestro canal de la Asociación de Colombianos Residente en Paraguay? Ah Vi muy hermoso arriba Quiero que les comente un poco del intendente de todo el trabajo que hicieron por favor y cómo es el tema acá para los que quieren venir que nosotros no sabíamos Ah, que ustedes no sabían Hay compañeros que saben más mucho de ellos Bueno, bueno, cuéntales un poquito cómo es tu nombre y cómo es para subir acá Mi nombre es Waldo es que ya un gusto estar en este canal de ustedes bueno anteriormente nuestro cerro no contaba con esta estructura anteriormente la gente subía con un acceso libre Sí de la cual nosotros teníamos muchas quejas que todos los turistas eran despojados de su personalidad ¿no? Hoy día nosotros contamos con un resguardo tanto como acá abajo arriba al costado Sí y también al otro sendero para que el turista se sienta cómodo y sienta también que están resguardados y protegidos y entonces la Municipalidad de Yabarón a través de nuestro intendente Dr. Luis Rodríguez hizo todo esto para que sea real y también algo próspero para todos los yabroninos y las personas que vienen a visitarnos Entonces hoy día nosotros por ejemplo tenemos un pequeño costo que es de $10,000 el acceso para que la gente pueda ir a disfrutar allá poseemos con galería tenemos sanitario tenemos agua potable diferentes puntos que puedan visitar dentro del cerro y también la limpieza general que es constante y gracias a los turistas nosotros hacemos posible hoy día eso y que sea galería y cualquier cosa que el turista quiera aportar a nosotros que sea realmente para algo rutífero y novedoso nosotros estamos predispuestos a escucharle a todos los turistas para que nuestro Yabarón siga creciendo y nuestro cerro también muchísimas gracias muchísimas gracias por la información cuál era tu nombre mi nombre es Magalí usted es la encargada si acá del registro y de la la registración de sistemas por número de segura de las personas que nos visitan yo les recibo le hago el registro se le ponen los sellos y se van subiendo para disfrutar de todo el paisaje que demuestra la climática muchísimas gracias muy amable encantado nosotros ahora yo no pagué a la subida y ahora le voy a pagar acá voy a hacer una gracias 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 gracias